Ollente, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? Depende, ¿qué querés saber? Y te voy a responder. Yo quiero preguntar nomás a ustedes una cosa. Soy Doña Nidia de Cueva, Iñatora. Habla. Ah, mira. ¿Por qué está vos en contra de la esposa de tu hijo, Iñatora? No, no estoy en contra. Pues sale en los diarios, dice que siempre te opones, que le tratás mal, que le destratás, que dejaste de hablar con tu hijo, si él se iba a juntar con la mujer, que sos una suegra difícil, jodida. ¿Por qué tenés esa actitud? ¿En qué fracasaste en la vida vos? ¿Qué trauma tenés? ¿Por qué voy a tener trauma? Y porque no querés que tu hijo tenga una relación con una mujer linda, porque vos sos fea. No, absolutamente. Nadie es eminentemente fea ni eminentemente linda. No, vos sos fea. En el espíritu de una persona. Ah, no, yo no sé tu espíritu. Yo veo tu cara y cuando vos veas una chica linda que se acerca a tu hijo, vos te pones como loca. No, loca no hay que decir. No, te pones como. Te pones como. No, no. Se te va la onda. No, completamente no. En el río de la plata te dirían, te piantas. No, el problema es lo siguiente. A ver. Que nadie puede saber lo que ocurre en cada hogar en un mundo aparte. ¿Y para qué vos te metes? Ay, ¿por qué no me voy a meter si es mi hijo? Pero la puta, es mayor de edad. ¿Y qué tiene que ver que sea mayor de edad? Y no le dé. ¿Vos picole mantene a él? Yo lo que le mantuve durante muchos años. Pues ya pasó, Nico, eso. Ay, ¿qué tiene que ver eso? Entonces dejale que viva su vida. ¿Y vos quién sos para decirme eso? Porque sos una mamá clueca y los padres son los encargados de destruir la vida de sus hijos. No. Y vos estás destruyendo la vida de un hijo. No, está muy bien. Estás equivocada, mi hija. No, está muy bien él. Correctísimo. Los padres son los encargados de destruir la vida de sus hijos. Y vos estás haciendo eso. Y no me vas a ganar en esta discusión. ¿Y por qué te parece que mi hijo va a estar donde está? Porque vos le metes mierda en la cabeza cuando él se acerca o se levanta. Le acerca a una chica linda y vos te volvés loca. No, es así completamente. Entonces todos los diarios mienten. Y sí, las prensas tú sabrás que a veces mienten. Ah, claro. Están todos contra vos. El mundo está contra vos. No, no, no. Al contrario. Yo quiero que mi hijo sea feliz. Por eso le permití que se casara. Ah, la puta. ¿Le permitiste? Claro. ¿Pero qué tenés que ver vos con él, con un hombre mayor que tenga que pedirte permiso a vos para casarse? Pero no viste lo que él hizo, que me pidió perdón y clemencia justamente porque algo... Porque sos una tilinga, por eso hace eso. Y la prensa publica y él tiene vergüenza. No, al contrario. Se muere de vergüenza. No, no. Si yo tengo una madre como vos, me pego un tiro. Ah, pero eso queda a tu criterio. Claro. Eso queda a tu criterio. Porque yo no permito que a mí no me digan, desde los 21 años, te digo bien, el que culpa a sus padres de su fracaso es un inconsciente. Porque a partir de los 21 años vos tenés autoridad propia y sabés que el éxito o tu fracaso depende de vos. Así que los padres no se meten para nada. Y lo que vos estás haciendo es destruir la vida de tu hijo. ¿Y por qué salieron tan bien los tres hijos? ¿Por qué tengo dos ingenieros y un futbolista? Porque le jodiste a este. Ah, no. Al contrario. Y los otros tuvieron la inteligencia de poder distanciarse y pudieron tranquilizarte, no hacerte caso y seguir su camino. No, ellos trabajan acá en la empresa. Pero no te hicieron caso. ¿Qué? ¿Qué van a hacer caso? Hay algunos que son... Mira. ¿Cómo ves así? Mira, si vos estamos hablando, escúchame, decime, te voy a escuchar. Como gente civilizada. Entra en tu culo y poné la radio allí a ver si escuchás. Esas cosas no se dicen. Vos no me vas a enseñar a mí lo que yo tengo que decir. Y así también. Tú tampoco me podés enseñar. Yo te voy a desafiar y te voy a ganar en que estás destruyendo la vida de este pobre Mitaí. ¿Y por qué va a ser pobre Mitaí? Al final de la cuenta es Mitaí. Mitaí es a mi lado, porque yo tengo 56 años. Por eso es Mitaí para mí. Yo tengo 60 años. Y porque sos una vieja loca. No, porque aprendí bastante y que por eso... ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? A joderle la vida a tu hijo. Pero mi hijo no te vaya a pedir, al contrario. A la puta, toda la prensa publica a mi hija y le da vergüenza. El escarnio público permanente. Vos le estás haciendo eso. No, no es así. Anda. Entonces el diario Popular y el diario Crónica se ponen de acuerdo y le joden la vida a él porque les da la gana a Pimpo Guasmosi y a Cristian Domínguez. No, ¿por qué? ¿Qué tienen que ver ellos, Cristian Domínguez y el otro? ¿Qué tienen que ver? Absolutamente no tienen nada que ver la prensa acá. Porque son los dueños de los medios, mi hija. ¿No entendés, Pico? Pero yo soy periodista deportivo. Entiendo muy bien la comunicación. ¿Pero qué periodista deportivo va a ser vos? ¿A quién le ganaste? Me recibí bastante. ¿A quién le ganaste? ¿Dónde hiciste? ¿Qué trayectoria tenés? ¿Y por qué te parece que mis hijos van a ser así buenos ciudadanos paraguayos? Revisad los antecedentes, a ver si tiene algún antecedente. Mirá los diarios, las pelotudeces que decís, salen todos los diarios. ¿Y qué es lo que sale? Le haces pasar vergüenza ajena. ¿Qué vergüenza ajena? ¿Por qué? Si yo me creo responsable por lo que yo digo. Pero él se siente mal por la tilinguería que vos decís y publica en los diarios y eso tiene vergüenza. ¿Y por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque yo le cogía a una mujer de tu hijo. Es nueva. ¿Y por qué tenés que decir unas cosas así? Para que aprendas, carajo. Pero eso está... No sé. Y ella me contó los problemas que tiene en la cabeza ese mita ahí. Y esa chica está en México ahora. No vino nunca más. Y trabajaba en Canal 13. Y yo trabajaba en Canal 13. 14 años trabajé ahí. Y ella me contó el quilombo que le armás vos en la cabeza a ese pobre pendejo. ¿Pero cómo le vas a creer a una persona que está fuera de la familia? Porque le conoce a él y ella compartió y convivió con él y fue su novia, su amante, su mujer, su querida, su amada. Pero ¿dónde acaso que todo hace su amante, su querida, su esposa, su mujer? No es así. No es esposa. Su amante, querida. La, la, eh, ¿cómo se dice su...? A ver, ¿cómo le puedo decir para que entienda? Su concubina, su... Su hueso. Hueso. Bueno, pero son cosas, cosas de ellos que se va y que no viene más. Y es lo que te digo. Es su hueso. Y su hueso me dijo a mí, esta señora le vuelve loca a este chico. Me dijo a mí mientras me chupaba la pija. Me dijo a mí, porque mego de primera persona, a mígo de primera persona. ¿Por qué? Opealas en donde, okambusher en vos. ¿De dónde entiendes, pico? Ay, qué grosero que sos, Dios mío. Yo llamé para otras cosas, no llamé para... Bueno, habla de lo que quieras, dale. Te das cuenta que está completamente loca esta... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡No se puede estar, hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Gracias, Carmencita. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hija deuries! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Gracias.